Música relajante número 10, nombre de la música, balada edificante, autor Alexander Nacarada, se recomienda utilizar esta música de fondo en tus proyectos para dar un toque inspirador relajante. Música 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 Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick tiene que dar crédito al autor de la música. Música 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 Música